Este lunes fue la primera vez que se aplicó el plan de cierre en el Cerro de la Muerte debido a fuertes lluvias en la región montañosa. Algunos conductores reclamaron el cierre de la vía aduciendo que no existía ninguna caída de material. Las autoridades dejaron claro que este plan viene de las altas esferas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y es un plan preventivo por lo cual se aplica para evitar que los que circulen por esa ruta tengan alguna afectación por caída de materiales. Con la situación que se dio ayer ya es una situación que viene desde arriba de la parte del Ministerio en que se están haciendo un reglamento para tomar las medidas necesarias en caso de fuertes lluvias aquí en el Cerro de la Muerte. En el caso de ayer comenzó a llover fuerte y hubo unos pequeños deslizamientos por lo cual se tomó la decisión de cerrar el paso a partir de las, fue alrededor de las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día de hoy. Esto para salvaguardar la seguridad de todos que utilizan esa vía. Para la Policía de Tránsito las personas tienen que entender que primero está la seguridad y por eso se realizan los cierres que provocan en algunos casos enojo. Las personas deben de comprender que cuando se cierran es por algo, no es porque es antojadizo nuestro de que vamos a cerrar para causarles un perjuicio a ellos, es lo contrario, es más bien velando por la seguridad de ellos en cuanto a circular por esa vía que es bastante peligrosa, ahorita es bastante inestable, para el día de hoy tenemos un reporte meteorológico que vamos a tener fuertes lluvias y mañana, entonces ahí estaremos avisando qué medidas irán a tomar. Uno de los ejemplos de la inestabilidad de la ruta se produjo muy temprano esta mañana, a menos de 10 kilómetros de San Isidro del General. Claro, pues veamos el ejemplo de hoy, se abrió a las 6 de la mañana y ya a las 7 de la mañana sin estar lloviendo acá en la zona, en el sector entre la S y el Trapiche Nayo tuvimos un deslizamiento. Tomando en cuenta estas situaciones, qué tan recomendable es para camiones pesados, por ejemplo, viajar por la ruta 2, o sea por el Cerro de la Muerte. Ya es una decisión que lo tienen valorar cada uno, si quieren utilizarla, para eso se les ha recomendado a la mayoría, utilicemos la vía de la costanera, por estos momentos únicamente sería bajar a Palmar Norte, tomar la ruta 34 y ya seguir hacia San José, Caldera, Guanacaste o bordear a salir a Limón, que es la mayoría de articulados que es las rutas que utilizan. Las recomendaciones en el cierre de octubre y con una vía inestable son claras por parte de las autoridades de tránsito. Estar atentos y si lo que es hacia el Cerro de la Muerte, yo les aconsejaría mejor evitar, evitar, porque como les digo, no lo decimos nosotros, están los expertos, nosotros nada más acatamos indicaciones de los cierres, pero ahí están los personeros de Conave, que ellos tienen los ingenieros y la empresa también a cargo de la limpieza del Cerro de la Muerte, también tienen sus ingenieros y ellos son los que dan las recomendaciones en el momento para los cierres. El plan que se está aplicando por parte del MOP en el Cerro de la Muerte es el mismo que se usa en la ruta que va a Limón, otra de terreno inestable y derrumbes constantes.